La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos, hermanos, estar aquí una vez más en este su programa, la red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre donar y orar por este canal, orar y donar. Oras porque amas el canal, donas porque pones tu acción, tu amor en acción. Es la caridad, amor en acción. Y si amas este canal, lo propio es que pongas en acción tu amor por él. ¿Y cómo lo haces? Con la caridad a través de las donaciones. Ahora aquí en pantalla te están poniendo los números de cuenta de este canal. Haz una transferencia, mándalo aquí al canal. Inclusive, puedes registrar tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Y aquí hacen el cargo, cargo a tu tarjeta de la donación que tú escojas. 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos. La cantidad que tú escojas. Ánimo, hermano. Anímate a apoyar las obras de Dios. Porque Dios premia a las personas que apoyan sus obras. Hoy vamos a lo que sería un segundo programa de un programa que hicimos de Pentecostés, del Espíritu Santo. Y en este programa del Espíritu Santo se llama, hoy vamos a tratar sobre los dones, sobre los frutos y sobre los signos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dones, frutos y signos. En el programa anterior, que te invito a que vayas a las redes, sobre todo al canal de YouTube de Televida, te invito a que vayas y los mires y los aprecies. Lo que hablábamos es sobre qué era el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santa Trinidad. Y cómo obtenerlo y cómo percibirlo y cómo notar que está presente entre nosotros. Porque el Espíritu Santo no habla por sí mismo. El Espíritu Santo no se confirma en sí mismo. El Padre, a través del Hijo, hace presente el Espíritu Santo. Y a través del Hijo y la comunión de los dos nos los deja como un regalo, como una fuerza que nos impulsa, que nos anima, que nos sostiene a seguir adelante y a propagar este mensaje de amor que Cristo Jesús vino a dejarnos a todos nosotros. Pero decía que fundamentalmente puedes empezar a percibir que el Espíritu Santo está en tu vida cuando tú notas que Él te capacita a cosas que antes no creías posible en ti. Cuando Él realiza cosas imposibles en tu vida, puedes tú empezar a decir, el Espíritu Santo está obrando en mí o estoy obrando, trabajando y haciendo con el poder del Espíritu Santo. Y te invitaba a que hagas una revisión en tu historia de salvación, en tu historia de conversión, de los imposibles que el Señor ha logrado o los imposibles que tú has realizado por el empuje y en el nombre de Cristo. Y cuando hagas el inventario de esos logros y de ese trayecto, pues entonces te darás cuenta cómo el Espíritu Santo ha estado en ti. Y es muy importante que nos hagamos conscientes que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Porque también decía en ese programa que solamente creíamos que a través de la gloselalia, que es hablar en lenguas, era como que el Espíritu se hacía presente, era como una carta de presentación. Y que no necesariamente solamente por el habla en lengua o angelical es la forma del Espíritu Santo estar presente. Sino nos da fuerza, nos capacita, nos envía. Y hoy vamos a hablar de los dones. Es muy importante que los dones que da el Espíritu Santo se dan por gracia. Como el Señor lo tenga en su maravilloso plan de amor, como al Espíritu Santo mismo le plazca y se necesita y se requiere en el momento. Pero también Dios que es tan generoso y abundante con nosotros, su criatura, también se pueden solicitar al mismo Espíritu, al mismo Padre. Padre, derrama sobre mí, desarrolla en mí cuál o tal don. Pero como los hábitos, como los hábitos, es importante que tengan conciencia de qué hábitos tienes, qué hábitos tienes y qué hábitos quieres incorporar. Muchas veces, muchas personas no son exitosas en hacer o dejar de hacer algo porque se enfocan en lo que no quieren versus enfocarse en lo que sí quieren. Por ejemplo, una persona que no está siendo lo suficientemente ordenada como quisiera o como pudiera ser, no puede orar, rogar, solicitar y enfocarse en decir, tengo que dejar el desorden, tengo que dejar el desorden, tengo que dejar el desorden, tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar de comer. No te enfoques en lo que no funciona en ti, en lo que tú quieres abandonar. Enfócate en lo que tú tienes que incorporar, que incorporando eso a tu vida, lo que quieres dejar, lo que no funciona, queda desplazado. Si hablamos de orden es, Señor, apóyame a ser ordenado. Apóyame a poner en orden. Yo soy ordenada, yo soy ordenado. Enfócate en el orden. Si es perdonar, Señor, dame un corazón humilde, dame un corazón concreto a tu propósito. Enséñame a amar y a perdonar. No te enfoques en no dejar, en no odiar. Enfócate en amar, enfócate en perdonar. Y así sucesivamente. Es por eso que si tú reconoces, porque si ya tienes una historia de conversión, si ya eres bautizado, si ya eres confirmado, de alguna manera, si todavía te mantienes en la iglesia, si todavía te mantienes en la conciencia de pararte a comulgar, que eso te estás diciendo a ti de manera privada, estás diciendo al público de manera pública, y sobre todo le estás diciendo a Dios que estás viviendo en comunión con Él, ya eso en sí es un don del Espíritu Santo. Ya eso en sí es un don del Espíritu Santo. Por eso te invito que si ya en ti hay dones del Espíritu Santo, porque si estamos en la iglesia, ya es un don. Si estamos hablando en nombre de Cristo, ya hay dones ahí presentes, pues ocúpate por identificar. Ve y estudia los dones. Ve y identifica cuál está presente en ti y pídele al Señor que incorpore lo que tú entiendes que te hace falta para hacer más plena tu vida, primero. Para estar más pleno en comunión con Dios, sobre todo. Y por último, para seguir anunciando su evangelio, la vida de Jesucristo. Importante, estudia los dones. Apréndete el significado del don de la ciencia, el don del consejo, el don de la fortaleza, el don de la inteligencia, el don de la piedad, el don de la sabiduría, el don de temor a Dios. Apréndete y mira a ver en cuál de ellos estás viviendo ya, cuál están incorporados en tu vida de fe. Y ocúpate de, Señor, fortalece en mí esos que tú también me quieres dar y que yo entiendo que incorporándolo en mi vida, el mensaje y el propósito que tú tienes para mí se va a realizar con mayor facilidad y con mayor eficacia. Y cuál, cómo tú sabes si tienes dones, mirando tus resultados. ¿Y cuáles son tus resultados? Tus maneras de ser a través de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita con dones y esos dones te llevan a acciones y a maneras de ser que generan en ti frutos. Y hay frutos que son privados, que son frutos entre tú y el Espíritu y el Señor. Y hay frutos que son públicos, que son en tu relación con el hermano, en tu actuar con la iglesia, que te apoyan a la misión evangelizadora, a la misión de divulgar el Evangelio. Por eso es importante que a través de los frutos, entonces tú revises cuáles dones están incorporados. Y lo importante es que pidas los frutos o pidas los dones. El Espíritu te va ahí revelando en tu corazón, en tu mente, a través de tus hermanos, lo que requiere, lo que requiere tu vida, lo que requieres hacer, lo que requieres dejar de hacer o lo que tienes que incorporar para que esa conexión se limpie y ese don se manifieste o ese fruto se empiece a manifestar. Frutos del Espíritu Santo. Caridad. Gozo. Paz. Paciencia. Longaminidad. Interesante este fruto del Espíritu Santo. Bondad. Benignidad. Mansedumbre. Fe. Modestia. Continencia. Y castidad. Doce frutos. Otras traducciones cambian uno que otro, un sinónimo de un fruto, pero al final tienen el mismo significado. Se ha estado hablando mucho sobre los dones del Espíritu Santo, pero hoy en este programa vamos a hablar un poco sobre los frutos y cómo en nuestro hacer nosotros estamos dejando los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es lo que vamos dejando en nuestro diario vivir, en nuestro diario hacer, es que te hagas consciente de que así como se llama fruto, que es lo que nos brinda el árbol, los árboles, así mismo tú eres como un árbol. Y la pregunta es, ¿qué se está desprendiendo de ti? ¿Tú eres un árbol que la gente va donde ti y toma amor, caridad, o toma y se sirve de alegría y gozo, o toma y se sirve paz, o tú eres un gran árbol de paciencia, tú eres un gran árbol de longanividad, tú eres un árbol de benignidad, tú eres un pequeño arbusto de bondad, tú eres una gran palmera de felicidad, de mansedumbre, de modestia? ¿Cuáles son los frutos que tú andas dejando en la vida? Continencia, castidad, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo, a qué están viniendo la gente a tu vida? Cuando se acercan a ti, te experimentan, te tratan, ¿cómo se van? ¿Se van dulces, endulzados, gozosos, alegres? ¿Se van apreciados, cuidados, amados? ¿Se van escuchados, se van liberados, sanados, ligeros? ¿Cómo la gente cuando te experimenta de manera personal, en una llamada, hasta por un texto, cuáles son los frutos del Espíritu Santo que tú estás derramando en la humanidad, derramando en tu familia, derramando en tu pareja, derramando en la iglesia? Es importante que hagas conciencia de quién estás siendo como cristiano. Porque si te bautizaste, si te confirmaste y si te estás reuniendo en comunidad, tienes dones del Espíritu. Solamente el Espíritu te hace mantenerte. No es posible estar reunido en nombre de Cristo, comulgar a Cristo, confirmarse en Cristo y no tener el Espíritu Santo. Lo importante también ahora está en que hagas conciencia de que de ti estás saliendo, emanando frutos. ¿Y cuáles frutos están emanando de ti? ¿En qué cantidad? ¿Con qué calidad? Si estás dando un frutico así, seco y deprimido, de paz, un poquito. O el fruto de la paz en ti es un fruto saludable, robusto, hermoso, atractivo, atrayente. Si tus frutos son desgastados, secos, pequeños, o son frutos apetecibles que llaman y atraen a la gente, es importante que te des cuenta de la calidad, la cantidad de frutos que se están derramando a través de ti en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que es tu familia, la iglesia que es tu trabajo, la iglesia que es el lugar donde nos reunimos a compartir, a conocer, a crecer en nombre de Cristo Jesús. Somos seres elegidos por el Señor. Y si estamos, hemos sido sanados, rescatados y liberados, hay una fuerza que nos ha capacitado con dones ordinarios y extraordinarios, que nos hacen dar frutos. Y los frutos no son para tu consumo nada más. Los frutos son para regalarse, los frutos es para darse, los frutos son para atraer, los frutos son para testimoniar que Cristo Jesús vive en nosotros, que es la mejor manera de vivir y es la única garantía de la vida eterna. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? Este contenido sobre frutos está riquísimo. Te invito a que profundices un poco más en páginas autorizadas, conocidas, católicas, que traen una información muy madura y estudiada y veraz sobre los dones, frutos del Espíritu Santo. Vea la página del Vaticano, vea el Catecismo de la Iglesia Católica, vea esas páginas de como Arciprensa, como Ateleia, y ahí están un contenido sobre los dones y los frutos bien ricos. Y mira y analízate cuáles tú estás viviendo, cuáles tú debes abonar para que el fruto sea grande, atrayente, gustoso, vistoso, para sacar a ese fruto de una depresión. Porque podemos caer en la sequedad que tenía la higuera que el Maestro tuvo que dar una sentencia sobre ella. Y no es ese el propósito, pero sabemos que si no damos fruto, podemos caer en entonces convertirnos en estéril. En no tan solo dar frutos deprimidos, pequeños, secos, sino no dar frutos. Y es ser un arbusto, ser una planta más que solo da sombra. Él solo da compañía, ella solo acompaña. No seamos cristianos de asientos, de bancos, de compañía. Seamos cristianos que habita en nosotros el Espíritu Santo. Que se reflejen en nosotros los dones del Espíritu Santo. A través de los frutos que ofrecemos a nuestros hermanos y a la iglesia. Aparte de los dones, de los frutos, también están los símbolos del Espíritu Santo. Interesante. Si hicieran esta pregunta, tú tuvieras aquí como público, ¿cuáles son los símbolos del Espíritu Santo que tú conoces? Bueno, los más comunes y tal vez los únicos para algunos es una paloma, el agua con la cual nos bautizan y el fuego. Sí, esos son los tres símbolos más comunes. Pero la iglesia nos indica, a través del catecismo de la iglesia católica, en su numeral del 694 en adelante, que hay más de estos tres símbolos. El agua, ya la mencionamos. Otro símbolo es la unción. Y lo que dice la iglesia y el magisterio de la iglesia sobre este símbolo de la unción es, el símbolo de la unción con el óleo es también significado del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. Es un símbolo. La unción a través del óleo, el óleo en la acción de la unción es un símbolo del Espíritu Santo. También es símbolo del Espíritu Santo el fuego. También son símbolos del Espíritu Santo la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofonías del Antiguo Testamento, teofanías del Antiguo Testamento, la nube unas veces oscuras, otras luminosas, revela a Dios vivo y salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Las nubes y la luz. Oigan este símbolo que casi, casi nunca lo había escuchado antes. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello y el Padre nos marca también en Él con su sello. Es decir, que nosotros estemos viviendo en Cristo es un sello, es una marca. Y la simbología de sellarnos y en muchas oraciones y en muchos rituales se habla de sellar con la sangre de Cristo algo, pues sabemos que lo estamos sellando y cuando hacemos el sello lo hacemos con el Espíritu Santo. Otro símbolo del Espíritu Santo numeral 699 del Catecismo de la Iglesia Católica es la mano, imponiendo las manos Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo, las manos. Numeral 700, el dedo es un símbolo del Espíritu Santo. Por el dedo de Dios expulsó yo, por el dedo de Dios, yo, Jesús, dice el Evangelio, los demonios en San Luca 11.20. Si la ley de Dios ha sido escrita en la tabla de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Si Dios en el Antiguo Testamento dice el Éxodo que escribió las leyes en una tabla con su dedo, tabla de piedra, hoy también está escrito en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo, también Cristo en su palabra, en su vida, en nuestros corazones. Y también el dedo de Dios es un símbolo del Espíritu Santo. Y por último, en este listado está la paloma, numeral 701. La paloma al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo. La paloma, soltada por Noé, vuelve con una ramita o con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua del bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre Él. Así que, aparte de los tres primeros símbolos que mencionamos, que son los más comunes que conocemos sobre el Espíritu Santo, hay cuatro, tres más adicionales, tres, cuatro más adicionales. El agua, la unción, el fuego, las nubes y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. Así que, el Espíritu Santo, vivo, presente entre nosotros, nos da dones. Dones que nos hacen generar frutos y muchos símbolos de Él en la historia, en la vida, en las señales, en la iglesia. Los símbolos y los signos sirven para también nosotros identificar. Y qué pena que no hay tiempo para poder detallar cada uno de estos dones, cada uno de estos frutos, cada uno de esos símbolos. Pero a ti, hermano, te invito a que indagues un poquito más porque el Espíritu Santo es quien nos capacita a vivir la fe. Es la presencia y la fuerza de Dios en nosotros. Por eso, tenemos que seguir indagando sobre Él, aprendiendo sobre Él. Porque en Él y con Él es que vamos a realizar la obra que Papá Dios quiso que se quedara en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar pidiéndole al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Tú que con el soplo creaste y le diste vida al hombre, Tú que con un soplo capacitaste a los apóstoles a que vayan por todo el mundo a anunciar Tu palabra, Tu vida, Tu ascensión, Tu resurrección, Tú que estás a la derecha del Padre, Tú que con el Padre formas la Santa Trinidad, te pedimos que derrame sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. Derrame sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. Derrame sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. Y capacítanos, Señor. Capacítanos, Señor. Amén. Amén y Amén. Vamos a hacer otra oración. Que este reloj me la dañó. Ok, editor querido, vamos a hacer otra oración. Para que la edites. Sigue grabando, ¿verdad? Ok, les aviso. Y vamos a cerrar este programa orando y rogándole al Padre que con el Hijo derramen sobre nosotros su Santo Espíritu. Padre bueno, santo y misericordioso, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo, te pedimos que derramen sobre nosotros su Santo Espíritu. Espíritu, que llene nuestra vida de ustedes. Que en ustedes y con ustedes todo es posible. Ven, Espíritu Santo de Dios, Paráclito. Ven sobre nuestra vida y sobre la vida de todos los televidentes. Ven y derrámate. Capacítanos, Santo Espíritu, para llevar hacia adelante la obra redentora que Cristo vino a dejarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Tu Hijo. Acompañado del Sagrario del Espíritu Santo que es la Virgen María y orando con Él, la fuerza del Espíritu Santo, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hasta un próximo programa, queridos hermanos.